wow 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 en el nombre de jesús y fuera 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 todo el baje enviado todo el baje que tomaste se va para afuera por el poder de la palabra fuera 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 se va en el nombre de Jesús Satanás está vencido cuánto tiempo tenía que se tenía en esta brujería ¿qué tú tenías, abuelas? ¿y a qué? que me estuvo grande ¿qué tenías una bola aquí? ¿cuánto tiempo tenía esa bola ahí? ¿cuántos años sin a mí? ¿tú tenías cáncer? ¿y qué pasó ahí? ya no tengo nada ¿no tenías de cáncer, hijo? el seno ¿y qué pasó ahí? ya no tengo nada ¡el cáncer se va! ¡cuántos años sin a mí! 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 ¿Qué pasa con ella que extraño y hace el reto cuando estábamos hablando de sentir? Adol y un cosquilleo en el canto de tu piel. ¿Sendiste? Adol y un cosquilleo en tus pies. ¿Y qué pasó en tu piel? Ya se cerró. ¿Se cerró? A ver, lo quiero ver. ¡Wow! Tremendo arco. ¡Eso! A ver, tiene la proclamación, señor. ¿Quién ha visto? ¡Viva! ¡Quién ha visto! ¡Dale fuerte el aplauso, señor! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¿Es su hija? ¡Viva esta hija! ¡Levanta tus manos! ¡Gracias, señor! ¡Fuerto, canso! ¿Qué tenía, Dani? ¡A mí, a qué fue un mes! ¡Ella le dijo al doctor que tenía que ir a un raro! ¡Ella no podía poner su pie a su pie derecha! ¿No lo podía poner así derecho? ¡Porque el puño lo metía! ¡A ver, fue tu pie ahora! ¡Derecho, Carlos! ¡Sí! ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están los pies? ¡Derecho! ¡Derecho! ¿Qué ya lo hizo, hermano? ¡Derecho! ¿Qué sentía? ¿Qué sentía, Señor? ¡Derecho! ¡Derecho! Y yo le dije a mi hija, vamos, vamos, porque yo tengo la fe en el Señor. Y usted es un salivista de la felicidad, de la colegio, y sentí el calor que me bañaba en el cuerpo. Y usted me hace más. ¿Y qué pasa ahora? Estoy sana. A ver, levanta tu mano. Estoy sana de tanto. ¡Gracias, Jesús! ¡Cuidado! ¡Paca! ¡Cuidado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Fuera! 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 Porque cada vez que yo siento tu esperanza, así me admite. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!